Tú eres nuestro Rey, pues traemos a un hombre que está haciendo milagros por doquier. Le ha dado la vista a muchos ciegos, ha hecho caminar a los paralíticos y entró triunfal a Jerusalén. Este hombre es riesgo y te lo traemos a ti, porque ya fuimos con Pilatos y dice que es de tu jurisdicción y tú eres el que lo tiene que condenar. ¿Acaso ustedes bien saben que yo ando de fiesta en fiesta disfrutando de los manjares, de las bellas doncellas que tengo en mi Palacio Real, donde se disfruta el vino, los mejores vinos, las mejores uvas, ahí están los mejores manjares. Yo ando de fiesta, no ando preocupado por ese hombre que dicen que es el Rey. Y ustedes bien saben que el único Rey soy yo. ¿Acaso habrá otro? Y les digo también que este hombre no es de mi jurisdicción y no me compete a mí juzgarlo. Yo les digo que se lo tienen que llevar a Pilatos, que él es el hombre que tiene la mano para poder hacer su ley. Si no, ¿acaso él sabrá lo que va a hacer? Les digo bien, yo ando de fiesta en fiesta como este pueblo, este pueblo que viene a la antigua a disfrutar, pero vienen como que es para un circo. Los vienen a emborracharse, a hacer desmadres, a hacer lo que no se debe de hacer en una ciudad tan bella como esta. Igual les pasaría a ustedes como sumos sacerdotes y a ustedes se los entrego a este hombre. Gracias, excelentísimo, Héroe Santipas. Consultando aquí con los miembros del Cenedrín, ¿entonces es justo que se lo llevemos nuevamente a Pilatos? ¿Qué dicen ustedes? No. Yo pienso que debemos llevárselo a Pilatos porque él es el que tiene que juzgarlo y ver qué podemos hacer, porque vea, toda la multitud está aquí reunida para esperar una respuesta y esa respuesta va a ser favorable para ver qué es lo que va a suceder. Vamos con Pilatos. El mensaje catequético se lleva a través del arte escénico, a través del arte dramático. Así, cada uno de los visitantes y cada uno de las personas que comparten tanto la velación como el cortejo procesional reciben ese mensaje de una manera más coloquial, de una manera directa, a través del arte. Esta noche de Jueves Santo podemos compartir en Antigua Guatemala esta tradición que también encabeza algunos de los otros cortejos procesionales. Dentro de las participaciones podemos mencionar también a varios grupos de teatro al aire libre, como un teatro que tiene muchos años de estar funcionando, de estar compartiendo su arte en las calles de Antigua Guatemala, llamado Luna Llena. Ellos se encargan específicamente de los milagros de Jesús y algunos de los episodios. Sin embargo, este teatro al aire libre que observamos esta noche se encarga exactamente de las escenas tan dramáticas que marcaron esa noche de Jueves Santo y ese cambio a la sentencia de Jesús. Observamos también a la centuria romana, quien ya en caballo viene encabezando este cortejo procesional y otra centuria que viene también detrás de la Cruz Alta y los Iriales que observaremos más adelante. En Antigua Guatemala se acostumbra que este jueves, este jueves santo, se recibe la bendición en esta plaza central por parte de visitantes y vecinos antigüeños y están expectantes a esta antesala al cortejo que también engloba otros elementos. Esta noche podremos observar dentro de las filas muchas personas, incluidos los miembros de los bomberos. Hoy realizaron un turno especial, una tanda especial sobre la séptima avenida en Antigua Guatemala. Ya que hablas de tandas, Marisol, sería interesante también compartir con nuestros amigos de la televisión guatemalteca cómo es que se organizan las tandas aquí en Antigua Guatemala. En este caso, se utiliza este término en lugar del término turno. La tanda es el grupo de personas que miden aproximadamente la misma estatura de su hombro y se le llama tanda porque en realidad nosotros no sabemos en dónde nos toca tocar, en dónde nos toca cargar el cortejo procesional. Estamos hablando de, en Ciudad de Guatemala y en otras ciudades de nuestro país, las personas obtienen la cartulina que indica qué turno tienen, qué brazo les toca y en qué dirección van a cargar el andas procesional. En Antigua se establece únicamente por medio de la estatura la tanda que te tocará y tienes que estar pendiente de qué cuadra llevar el conteo, en qué cuadra te toca cargar el andas procesional. En este caso, el andas que hoy vamos a observar, Don Bayrón, tiene una representación muy especial. De verdad va a ser un momento que podemos, que podremos compartir a través de la televisión guatemalteca, incluso fuera de nuestras fronteras, en un frente a frente, porque el andas procesional que hoy observaremos tiene la mitad del Palacio de los Capitanes elaborada en una obra maravillosa de evanistería y la otra mitad, y la otra mitad la podremos observar también en la segunda parte del andas procesional. Muy bien, pues, muchísimas gracias por esta información, porque para quienes no estamos habituados a la dinámica como se lleva a cabo las tandas aquí en Antigua, porque es diferente, generalmente o casualmente, estaba hoy, después del almuerzo, hablando con unos antigüeños y hacían sus cuentas, y yo decía, no entiendo cómo es, por qué están allí organizando, ya deberían de saber, y me explicaron, y todavía creo que no termino de entender la dinámica, pero cada región tiene lo suyo. Es interesante, estimados televidentes, de estas escenas que observamos, porque es un teatro, como nos decía Marisol, al aire libre, y que nos presenta a personajes propios de la pasión del Señor, y pues el pueblo de Dios aquí reunido, y el pueblo también que viene a observar este cortejo procesional, van mirando poco a poco estos mensajes, quizás nosotros hemos visto estas representaciones, de una manera, vamos a decir, cinematográfica, con actores consagrados y profesionales, pero ellos son, vamos a decir, actores propios del pueblo de Dios, propios de la región antigüeña. Eso nos recuerda a las actividades del teatro departamental, de donde se han nutrido muchos de estos hombres y mujeres, que exponen entonces su razón de ser como tal, en un acto tan especial como el de esta noche, vemos justamente como se lleva a cabo una representación de lo que pudo ser, el momento sufrido por Jesús, en manos de aquellos que solamente querían su destrucción, sin tener razones ni bases para poder juzgar, a un hombre que predicaba el amor, la bondad, la igualdad, y sobre todo, la justicia. Hoy estamos en estos momentos previos, a la presencia en este escenario, de Jesús de la humildad, imagen que fue venerada por habitantes de la localidad, quienes le atribuían poderes milagrosos, y la capacidad de conceder humildad y compasión, a aquellos que se acercaban con fe y devoción. La devoción hacia esta imagen creció rápidamente, y se convirtió en un importante centro de peregrinación, y fe para la región. Todo ello se vive a través del tiempo, a través de los años, y hoy tenemos una muestra, con esta convocatoria que ha despertado, hoy y siempre en Antiguo Guatemala, pueden ver ustedes todo el entorno, la espera, la espera de Jesús de la humildad, y de esa manifestación de los antigüeños, de los capitalinos, de quienes vienen desde la costa, desde el occidente, desde el norte y fuera de nuestras fronteras, a hacerse presentes en esta reunión, donde la devoción, la fe, se reúnen, para, de esta manera, entender que cada uno de nosotros tenemos, un pensamiento, un sentimiento, una proyección de lo nuestro. Voy a dejarles en compañía de lo que sucede, ahí, en el teatro de la calle. Quintinio Cornelio Sublime, y Sexto Pompilio Rusto, hoy 13 del mes de abril, yo, Poncio Pilato, presidente del Imperio Romano, en este mi palacio, o residencia, juzgo, condeno, y sentencio a muerte, a Jesús, llamado por la plebe, Cristo Nazareno, Galileo de origen, y hombre sedicioso, enemigo de la ley mosaica, y del gran emperador, Tiberio César, por medio de la presente, determino y mando, que se le dé muerte en la cruz, sujetándola a ella con clavos, según se acostumbra con los reos, porque habiendo congregado, en varias ocasiones, a numerosas personas, ricas y pobres, promovió incontables tumultos, en toda Judea, se hizo llamar, el hijo de Dios, y el rey de Israel, amenazó de ruina a Jerusalén, y al templo sacro, negó a este a César, y tuvo la osadía, de entrar en triunfo, acompañado por la plebe, a Jerusalén, y al templo, mando además, que se le lleve por la ciudad, ligado y azotado, que se le vista de púrpura, que se le coloque, corona de espinas, y se le haga conducir en los hombros, su propia cruz, para que sirva de ejemplo, a todos los malvados, ordenó también, que con él sean llevados al patíbulo, dos ladrones homicidas, y que sacándolo por la puerta sagrada, se le conduzca al monte de la justicia, o calvario, donde debe crucificársele, y una vez muerto, se deje su cuerpo expuesto, para escarmiento de los sediciosos, poniendo sobre la cruz, en tres lenguas, hebreica, griega y judía, esta inscripción, Jesús Nazareno, rey de los judíos, ordeno por último, que nadie, cualquiera que sea su estado jerarquía, se atreva a impedir, que esta sentencia, por mi dictada, se ejecute, con el rigor que prescite, en la ley romanas y hebraicas, quien tal lo intentare, será acusado de rebelión, al imperio romano, y sufrirá, las penas consiguientes, atestiguamos esta sentencia, por las doce tribus de Israel, por los fariseos, por los fariseos, rubiá, simión, ronol, rabaín, mondoam, y muncofosí, por los hebreos, rita uveta, y en alamedo dice, Jesús Nazareno, de la humildad, escuchamos precisamente, lo que conocemos, como la sentencia, en esta escenificación, que, nos va ejemplificando, como, sucedieron, aquellos hechos, mientras, los penitencios, también, nos van, llevando, los pasos, del día crucis, tal como se organiza, y se estructura, el cortejo, procesional, de San Cristóbal, el bajo, esa hermosa, ermita, donde saliera, el cortejo, procesional, la mañana de hoy, y precisamente, Marisol, tú estuviste allí, en la salina, entiendo, y, cuéntanos, esos momentos, emotivos, de este, u otros años, que hayas vivido allí, momentos especiales, porque, es la primera ocasión, es la primera ocasión, en que volvemos, a ver, el cortejo, procesional, ya con, ambas imágenes, restauradas, desde agosto, del año pasado, nuestra madre María, y el Nazareno de la Humildad, fueron trasladados, hasta Ciudad de Guatemala, allá, fueron completamente restaurados, y, hace pocos días, hace apenas unos días, hicieron una gran, una gran jornada, en Ciudad de Guatemala, luego, en una procesión, que los llevó, hasta, la aldea de Santa Ana, donde, fueron veneradas, la noche, anterior, a su procesión, ya oficial, desde la ermita, de Santa Ana, hasta, San Cristóbal, el Barco, esta mañana, la Eucaristía, nos recordaba, primero, de esa, última cena, en la historia, primera cena, para esta nueva, forma de vida, para este, para este nuevo testamento, y nos recordaba, también, la importancia, de esa generación, la importancia, de este momento, histórico, en el marco, de los 500 años, de la fundación, de la ciudad, de Santiago, de Guatemala, vamos a observar, a nuestras, consagradas, imágenes, totalmente, restauradas, frente a ese palacio, de los capitanes, que hoy, lo veremos, de manera doble, fue un momento, muy especial, aunque el cortejo, procesional, durante todo este día, ha tenido, algunas pruebas, es maravillosa, como, no le han dejado, solo en ningún momento, están paso a paso, caminando, llegando hasta aquí, para esa bendición, y momento tan especial, si queremos compartirles, estimados televidentes, que la procesión, tiene un atraso, muy significativo, ya, escuchábamos, de esos momentos, un poco incómodos, difíciles, pero hay que asumirlos, porque parte del adorno, les presentó, un problema, a los miembros, de la hermandad, sobre todo, un palio, que va, hasta atrás, y, pues, el adorno, tuvo que, recibir, arreglos, y luego, otra vez, y esto, representa, un atraso, aproximadamente, de una hora, a hora y media, en su paso, aquí, frente, a San José, Catedral, pero, vemos ya, precisamente, a lo lejos, las andas, con, Jesús, de la humilde, y la fanfarria, también, trayéndonos, estos sonidos, de la semana santa, antigüena, y, precisamente, ya, las andas, que conducen, al siglo de la humildad, el nazareno de la humildad, había que, retrotraernos, un momento, para, lo que vimos, anteriormente, esa representación, y es que, tiene, en bases, de la Europa antigua, y de la misma Inglaterra, cuando, en la calle, se certificaban, las obras de Shakespeare, y esto, dio la oportunidad, de nacimiento, y surgimiento, de actores, que, después, atraparían, la atención, de muchos, en la época aquella, hoy aquí, yo les hablaba, del teatro departamental, porque es algo, de lo que se ha, construido, en nuestro país, y de donde han salido, también, grandes actores, hoy aquí, es la naturalidad, el sentimiento popular, el deseo, ser parte, de esta procesión, que se distingue, por ello, me decía, Byron, que algo similar, sucede en Chantra, y este es otro, de los puntos, donde, esa participación popular, se hace notoria, y distingue, a esta procesión, de las demás. Y quiero señalarte, que, el trabajo que se hace, en Chantra, de verdad, es admirable, yo, he participado, y vivido, es algo, realmente, admirable, y al esfuerzo, que se hace, un saludo, para los actores, de Chantra, Guadalajara, Hernando, por ese teatro, que, nos presentan, y, también, aprovechar, manifestar, que en mi tierra, en la final, Baja Verapá, también, se llevan a cabo, actividades similares, allá, le llaman, los judíos, y se vino, patojo, y dice, ahí vienen los judíos, ¿verdad? Pero son estas significaciones, y en otras latitudes, también, de las Verapaces, y del occidente, se hacen estas actividades, y como tú dices, pues son, actores, ¿verdad? Y, y hay pueblos, hay pueblos que, hasta dicen la gente, ahí va, es el de Jesús, es el de Gil, y personas que se preparan, por ejemplo, unos meses antes, de la Semana Santa, por ejemplo, que se dejan crecer la barba, que se dejan crecer el pelo, y los ensayos, y todo aquello que se hace, vamos a decir, una expresión, que no sé si, encaja, pero de una manera muy artesanal, muy propia, y es de admirar, pero, forma parte, de estas estructuras, de esta parafernalia, mientras, los visitantes, propios y extraños, también, porque hemos saludado, como decía Carlos, a personas, de muchos lugares de Guatemala, pues están a la espera, de, las andas que portan, a la consagrada, imagen de Jesús, de la humildad, hablábamos, en sí, del teatro, y de la expresión, ¿a quién es? ¿Cómo lo dices, se preparan para esto? Y eso demuestra, que hay, una entrega, y un deseo, de ser parte, de una manifestación, tan creó, y tan popular, como la que vivimos, en todas las latitudes, de nuestro país, ahora sí, tenemos más cerca, la imagen del, nazareno, de la humildad, yo recuerdo, en una cuaresma, visité el templo, en San Cristóbal el Bajo, y mientras descansábamos, un poco, del calor sofocante, y lo que habíamos caminado, vimos acercarse, a un hombre, con unas cañas, de azúcar al hombro, pero no unas cañitas, unas cañas, y yo le preguntaba, ¿de dónde viene? y le dice, pues vengo desde Santa Lucía, con su mal guapa, para el Señor de la humildad, y el que se vino, con esas cañas, caminando, y eso es una muestra, de la entrega, y la devoción, y nunca lo voy a olvidar, porque es un hombre sencillo, con sus cañas al hombro, vino desde Santa Lucía, con su mal guapa, caminando, para encontrarse, con esta imagen, al Señor de la humildad, la humildad, es su abolengo, y hoy, el Andas Procesional, usted lo observará, gracias a estas imágenes, de la televisión guatemalteca, con una obra, de arte, en el balistería, la primera ocasión, que vimos, ese Andas Procesional, fue hace 30 años, hace más de 30 años, elaborada, por don Francisco Arias, recrea los arcos, del Palacio de los Capitales, y hoy, a los pies del Nazareno, de la humildad, también observamos, ese segundo piso, del Palacio de los Capitales, eso que usted observa, en cámara, es el complemento, del edificio, histórico, desde donde se tomaban, las decisiones, del Reino de Guatemala, por eso, le hablábamos, desde el principio, de los 500 años, de la fundación, del Reino de Guatemala, de Santiago, de Santiago, su humildad, es el abuelengo, don Carlos, así es, y esa expansión, está justo, en este rostro, lo encontramos, lo vivimos, lo sentimos, y hoy, tenemos, la facilidad, y la oportunidad, de trasladarle, a todos, los que hoy, están pendientes, de esta transmisión, que esperaron, desde las 18 horas, la oportunidad, de encontrarse, frente, a esta imagen, la imagen, del señor, del Alcantar, quería yo, hablar de algo, que es, creo, trascendente, y es el hecho, de que la paciencia, existe, es una manifestación, muy humana, paciencia, esperar, pero no solamente, esperar, sino confiar, y saber, que lo que se anhela, llegará, hoy, el anhelado, es Jesús, de la humildad, y ya llegó, aquí está, bueno, abre, el conjunto, un catafalco, que recrea, la planta alta, del real palacio, ubicado, al sur, de la plaza de armas, de la muy noble, y leal, ciudad de Santiago, de los caballeros, de Guatemala, mismo que fue, inspiración, para, el trono, que desde, 1993, porta, al nazareno, del antiguo pueblo, de San Cristóbal, el bajo, en su antiquísimo, cortejo de jueves, día, el texto, hacer esto, en conmemoración, mía, nos recuerda, las palabras, de Cristo, en la última cena, en el primer, jueves santo, de la historia, convirtiendo, su carne, en pan, y el vino, en su sangre, el pan, de vida, y por eso, también, observaremos, el arca, de la alianza, la antigua unión, entre Dios, y el hombre, en cuyo interior, se conservan, las tablas, de la ley, el maná, que alimentó, a los israelitas, en el desierto, y la vara, de Aarón, blanqueada, por dos, estrellas, judías, y al centro, aparece, tal como, vemos allí, la consagrada, imagen de Jesús, de San Cristóbal, ataviado, de fino, terciopelo azul, con bordados, en hilo de oro, y engalanado, con sus tradicionales, joyas coloniales, mismas, que fueron, restauradas, en su magno, retorno, en este año, dos mil veinticuatro, como ya apuntábamos, y portando la cruz, conocida como, la de los evangelistas, porque precisamente, en cada extremo, lleva el nombre, de uno de los evangelistas, de cada uno, de los evangelistas, con elegantes detalles, dorados, y plateados, la imagen, de Cristo, nos recuerda, que Él, con su sacrificio, en el Golgota, es la alianza nueva, y plena, para el perdón, de los pecados, y en la parte, de atrás, pues se contempla, la celebración, del Corpus Christi, la procesión, de procesiones, y una, de las grandes, celebraciones, aquí, en la antigua, Guatemala, que cierra, el ciclo, de los tres jueves, del año, que relucen, más que el sol, el jueves, santo, jueves, de la ascensión, y jueves, del Corpus Christi, siendo, cuatro ángeles, quienes portan, un hermoso palio, bajo el cual, es llevada, la santa, eucaristía, en una custodia, que forma, parte, de los antiguos, enceres, de la ermita, de San Cristóbal, el bajo, es ese palio, que tenemos allí, en sus pantallas, y que precisamente, aquí, en la antigua, celebran, el Corpus Christi, a lo verano, y la tanda, que lleva, el anda, de la consagrada, imagen, de Jesús, de la humildad, y justo, en la esquina, en el crucero, pudimos ver, como es el cambio, en la tanda, el anda, o las andas, no se detienen, los hombres, siguen, poniendo el hombro, la voluntad, la fuerza, la decisión, la fe, y la devoción, para mantener, el movimiento, sin que, sin que nada, sin que nada, pueda ser entorpecido, el paso, lo conservan, y es la entrega, voluntaria, para el que también, voluntariamente, llega, a ponerse, momentos, muy especiales, momentos, donde, y la fe, desde los panzas, verdes, hasta los capitalinos, los guatemaltecos, de cualquier, departamento, hoy, veneran, una imagen, con rasgos, muy determinados, moreno, como nuestra piel, con ojos, que miran, directo, como nosotros, aquí estoy, mi Jesús, aquí me tienes, canta la multitud, y por supuesto, el incienso, que en este momento, será, cada vez, más espeso, un canto, un canto, popular, que, entonamos, en varios momentos, de las celebraciones, litúrgicas, y paralitúrgicas, de nuestra querida iglesia, hecho marcha, así que, los dejamos, un momento, con el sonido ambiente, para que, vivan también, este cortejo, procesional, Jesús de la humildad, vive, cada vez, más cerca, de nuestro corazón, no, 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 ¡Gracias! 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 El alma humilde que a ti se acoge Fruto recoge de bendición Dichosa el alma Santa Señora que humilde y implora tu protección Cuando agobiado de mis pesares en tus altares busco perdón Con dulce madre de la esperanza en ti descansa mi corazón Y es que queremos hacer un anticipo y una asociación de la marcha Con lo que vendrá minutos más adelante Esa asociación de la pasión también de Nuestra Señora con Jesús Y esta marcha como que nos hace un anticipo de enlazar Ambos mensajes Marisol es notorio que todo está centrado hoy Sobre las andas de Jesús de la humildad Él como principal Dentro de todo lo que sucede en el entorno Las luces de paración de los capítulos se apagaron Para que brille aún más esta imagen que recibe tanta emoción Y en esta misma calle En este mismo entorno Otro elemento Que también es muy nuestro Tuvo su oportunidad de brillo como hoy Jesús de la humildad La primera noticia que tenemos de una marimba guatemalteca Fue en el año de 1600 No me acuerdo En este mismo entorno Pero les dejo Hay algo más importante que lo que yo decía Nosotros vemos en la anda Hacer esto en comemoración mía Que es la institución de sacramento de la eucaristía Nosotros en esta procesión Del Jesús Nazareno de San Cristóbal Bajo Unimos con Jesús en esta última cena Y ponemos el amor como el principio de nuestra vida Porque es el amor que Dios ha mostrado Para salvar la humanidad Este amor que nosotros haremos es como un servicio Es la eucaristía Donde nosotros unimos con Dios, con Jesucristo En su pasión En su pasión y muerte Y que nosotros cometemos Y dar un servicio Un servicio a toda la humanidad Por eso la procesión Los pecadores Hacen un servicio Hacen un sacrificio Para que la eucaristía continúa Y se realiza las palabras de Jesús Hacer todo esto En comemoración mía Hasta los siglos De los siglos Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén En estos momentos Se va a proceder A la bendición De el anda Y también De los hermanos Que van Cargando esta tanda Y por extinción A todos los reunidos En este punto Y a través de la televisión Puerto Balteca Hasta Sus hogares A cada uno de ustedes Se va A incensar El anda Y reiteramos Que son Momentos también especiales Porque Nuestra Guatemala Tiene características Muy Específicas Y puntuales En sus tradiciones Propias De la Semana Santa Momentos especiales Marisol Porque Los devotos Cargadores Prácticamente Detenidos Solo Meciendo El anda Así es En esta ocasión Imagino Que Derivado Derivado Del tiempo Derivado Del tiempo Dentro del recorrido Se ha decidido No detener El cortejo Procesional Sino que Al estilo Antigüeño Se mantiene El paso Si bien La tanda Se Se cambió En la esquina Del palacio De los capitanes Y catedral De antigua Esta nueva Tanda Permanece En el paso Sin Detenerse Solo el balanceo Mientras Se desarrolla Esta bendición Especial Con el incienso Con el agua Bendita Y me llama Poderosamente La atención Ver muchas caras Conocidas Esta noche En esta tanda Tuvieron la bendición De esta De este momento Histórico Y algunos de ellos Van acompañados Con sus hijos Están aprendiendo Del ejemplo Don Bayro Si interesante ¿Verdad? Porque Se va Generando La tradición De generación En generación Es el hilar Del tiempo Hoy Hoy tú Mañana Y así Irá el tiempo Girando Y las generaciones Están andando Y la fenomenal La devoción No le crece Al contrario Crecemos en ella Y Y digo Cada una De estas De estos Corteos Profesionales En la ciudad Antigua En la ciudad Capital En la Guatemala De la solución O en cualquier Punto geográfico De nuestro país Tiene características Que les hacen especiales Hoy hemos vivido Y seguimos viviendo Momentos Descendentes Para nosotros Que tenemos El propósito Y el deseo De participar De ellas Y hacerlas evidentes Y hacerlas suyas También A usted Que me escucha A usted Que me A usted Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Puedan caminar y ir en paz. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Una pausa, Carlos. Una pausa, sí. Vamos a separarnos por un momento. Vendrán mensajes importantes y continuaremos. El Seguro Social te invita a disfrutar de las tradiciones con responsabilidad. Recuerda hidratarte constantemente y vigilar a los tuyos en todo momento. Protegerte del sol utilizando bloqueador solar y resguardarte bajo la sombra cuando sea posible. Por una cuaresma y Semana Santa, sin accidentes. Un mensaje del Instituto Guatemala de Seguridad Social.